Baile voz otra vez Que suban esa música, que bajen esa luz Que todo lo que sientas sea tú y solo tú Baile voz otra vez, en el medio del rumbo Igual, en aquella noche que encontramos el amor Que no caiga una lágrima, que no suene una voz Que todo lo que sientas sea yo y solo yo Luego de repente al final amor No diremos nada, ni siquiera nadie Yo te miraré, tú me mirarás Y entonces que se acabe el mundo, pero ahora amor Baile voz otra vez Que paren el reloj Que suban esa música, que bajen esa luz Que quiero bailar contigo Ven mi negra de la vida Yo quiero estar junto a ti Me pere a tu cintura Bailándome siento feliz Que paren el reloj Que suban esa música, que bajen esa luz Que quiero bailar contigo Que quiero bailar contigo Que paren el reloj Que suban esa música, que bajen esa luz Que quiero bailar contigo Yo creo que me paren el reloj Y yo creo que me paren el reloj Llegó a las cinco de la mañana Y dijo que estaba conmigo a la piscina Que paren el reloj Que suban esa música, que bajen esa luz Que quiero bailar contigo Ay, pero que esta sabrosa Que esta sabrosa loca Quizás yo siga cantando Que no me pare la canción Que paren el reloj Que suban esa música, que bajen esa luz Que quiero bailar contigo Y como es dulce la ocasión Oye la canción es única Que me bajen esa luz, que me suban esa luz Que paren el reloj Que suban esa luz Que bajen esa luz Que quiero bailar contigo Déjame quitarme Déjame quitarme los lentes Para poder apreciar Que esa voz es la gente de frente Que paren el reloj Que suban esa música Que bajen esa luz Que quiero bailar contigo Que bajen esa luz Que bajen esa luz Que bajen esa luz Que bajen esa luz Que sube la música por favor Quiero bailar contigo Quiero salsa, salsa, salsa contigo Quiero bailar contigo En el medio del salón Apriésame con amor Es que yo quiero bailar, es que yo quiero bailar, es que yo quiero bailar contigo Pa' Colombia entera, quiero bailar contigo Y también pa' Venezuela, quiero bailar contigo En Lima, Perú, Panamá no bailan en sentido Cuando quieras te lo llevas, quiero bailar contigo Un amante es para ti, quiero bailar contigo Esto se acabó, es que yo quiero bailar contigo